Martí Batre se ve relajado un día después de la conclusión del primer periodo de sesiones del segundo año de labores del Senado y suelta una de las frases preferidas del presidente Andrés Manuel López Obrador No es por presumir No es por presumir, pero soy el senador que más iniciativas ha presentado En lo individual, soy el senador que más iniciativas ha presentado Además, déjame comentarte que soy el único senador que ha acudido a todas las sesiones del Senado No tengo una sola falta Y el único que ha acudido a todas las votaciones en tablero No he dejado de votar ni una sola vez Pero bueno, considero que así debería ser la regla general Evade hablar de su compañero Ricardo Monreal Pero sostiene que los frutos de la Cámara Alta son colectivos y plurales Hace un corte de caja de lo logrado Advierte y enumera las reformas y leyes pendientes Falta una reforma para que el presidente pueda ser juzgado Por fraude electoral y corrupción No se logró concretar, se tiene que concretar entre ambas cámaras Eso está pendiente Está pendiente reducir las prerrogativas de los partidos políticos a la mitad, al 50% Tampoco logró salir esta reforma, también está pendiente Está pendiente también eliminar toda mención a la partida secreta en la Constitución Todavía se menciona la partida secreta en la Constitución Esto hay que quitarlo También es otra reforma pendiente Para mencionar algunos de los pendientes que tienen que ver con la lucha contra los privilegios Falta mucho ahí De hecho no hemos empezado la reforma del Poder Judicial Esa reforma se tiene que hacer en consenso con el Poder Judicial Naturalmente el Poder Judicial tiene que participar en su propio proceso de reforma Pero todavía no están claros los caminos La reforma del Poder Judicial tiene que ver sobre todo con el acceso a la justicia Y la erradicación de la impunidad Te doy un dato De 33 millones de delitos que se cometen al año Solamente tienen sentencia condenatoria el 2% Es más, menos del 2% Eso quiere decir que hay una grave falla en la Procuración e impartición de justicia Batres aclara que más allá de lo que piensan algunos parlamentarios En el sentido de que la reforma consiste en crear nuevos aparatos Ampliar el número de salas de la Suprema Corte O crear más magistraturas Los cambios deben ser trascendentales en el poder Que ha constituido una larga cadena de privilegios internos Martí Batres evade en forma política y diplomática el tema de Ricardo Monreal Su colega que en agosto pasado Orquestó su caída de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores En el Senado se han logrado muchos avances Muchos frutos Se han tenido muchas decisiones Que son resultado de un trabajo colectivo Fundamental Ahí es donde se encuentra Digamos, la fuente de las buenas decisiones Que ha tenido el Senado de la República Y sus resultados Finalmente son Un esfuerzo Colectivo Colectivo Y plural Está el tema de la ley del maíz La protección del maíz nativo Toda una batalla de Analilia Rivera Por ejemplo Está el tema de la ley de seguridad vial Muy empujada en el Senado por Patricia Mercado Por cierto, en la Cámara de Diputados por Javier Hidalgo Martí Subraya lo conseguido con la reforma laboral Así como los asuntos relacionados con la salud Y el bienestar social En temas de salud En temas de bienestar social En temas de igualdad De género En diversos temas Hemos tenido numerosas reformas Y vamos a seguir teniendo reformas Pero la fuente de ese El motor de todos esos resultados Está en el activismo de senadoras y senadores Que tienen una gran sensibilidad Resalta que se sigue avanzando en la austeridad En los tres poderes Con la eliminación de privilegios a la clase política Así como de los poderosos El plan de austeridad en la Cámara Alta Que incluyó bajar el salario de los senadores En un 50% Así como la eliminación De una serie de privilegios Por ejemplo en este periodo de sesiones Se acordó Prohibir la condonación fiscal La condonación de impuestos Porque en 10 años Se condonaron 400 mil millones de impuestos Sobre todo a grupos económicamente muy poderosos Sobre los riesgos que enfrenta hoy Morena Pese a ser mayoría en el Congreso Y ser el partido que llevó al presidente al poder Martí advierte que el partido debe cuidarse En apego a los principios de su formación Se busca que no haya grupos, corrientes, tribus Que no haya corporativismo, clientelismo Que la afiliación sea individual, ciudadana Consciente, voluntaria Se busca también que haya una lucha congruente Contra el neoliberalismo Que tanto daño hizo a nuestro país durante décadas Se busca también que los dirigentes vivan con principios Con ideales Con austeridad en su vida cotidiana Que no busquen la política para hacerse ricos, millonarios Que sobre todo basen su conducta en la honestidad Martí Patres concluyó que ante el crecimiento de Morena Es fundamental educar a quienes se siguen sumando No cerrarse, pero tampoco abrirse en forma irresponsable Pero ante todo, sostener la visión del ejercicio político Que tienen desde la formación del movimiento No cerrarse, no cerrarse, no cerrarse Que tiene desde el momento ¡Gracias! ¡Gracias!